No vaya a ser que... y nunca terminó la frase porque dio un paso, se puso frente a la ventana y la bala entró por la mejilla derecha. Y fue una bala tremenda en un fusil y bueno, ahí murió el pobre. Entonces, para mí fue una experiencia tremenda. Yo era además muy joven, tenía muchas inquietudes en mi vida, estaba tratando de definir cuál puede ser mi futuro. Pero ahí tomé, digamos, tuve la visión de que uno debía trabajar en una actividad en la que pueda servir a los demás y servir a la justicia en todas sus manifestaciones. Allí es cuando yo, después de darme la vuelta en mi mente por muchos caminos y por muchas ideas, finalmente entendí que la comunicación tenía un valor muy grande y que podía, a través de ese camino, yo ser más útil a esas causas más elevadas.